¡Qué linda que sos! ¡Mario, por favor! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Nada, nada. Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Pero por qué gritaste así? Porque tuve una pesadilla muy fea, horrible. Bueno, bueno. Tranquila, tranquila. Ya está. Ya pasó. Una pesadilla. Un sueño, fue. Sí. ¿Qué soñabas? Que se acababa todo el mundo. Que era el fin del mundo. Y que llovía así por meses, 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 sin parar de llover. Se inundaba todo. Ya no había techos donde subirse. Y nos ahogábamos todos y nos moríamos. Muy bien. Sí, fue feo. Fue feo. Pero fue una pesadilla. No va a pasar eso. Sí. Y si no fue una pesadilla nada más. Digo, si fue... Si está pasando eso ahora. Si no para nunca de llover y... Y nos morimos todos. Y si llegara el fin del mundo, estás conmigo. Digo, es mejor que morir solo. Sí, es verdad. Mejor acompañado. Mejor morir con alguien. Sí. Sí, igual nadie va a morir. Te lo prometo, nadie va a morir. Fue una pesadilla. Nada más. Sí, tenés razón. No, pará, pará, pará. Que te quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? ¿Dos? No, una sola se me ocurrió. Bueno. Si fuera el fin del mundo, ¿no? Si de verdad pasara que ahora se está acabando el mundo. Y nos estuviésemos por morir. ¿Qué es lo que te gustaría hacer antes de mí? No, esta vez no me digas si no querés. No importa, era una pregunta que... ¿Y a vos? No, yo te pregunté primero. Vos me tenés que decir. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Voy a anotar acá lo que me gustaría hacer si llegara el fin del mundo. Y vos vas a hacer lo mismo. No puedes leerlo. Vas a anotar lo que te gustaría hacer si llegara el fin del mundo. ¿Listo? Esperá. ¿O hay una lista larga? No, es una sola cosa. No, no te voy a dar. Bueno, ahora... Dame el tuyo, yo te doy el mío. No. No, no te puedo dar. No, me dijiste que era un secreto. Por eso lo... Lo anoté acá, porque... Es que es un secreto. Solamente lo podemos leer si realmente llega el fin del mundo. Si no llega el fin del mundo... Hay que romperlo. ¿Está todo hecho? Sí, trato de hecho. Al mismo tiempo. Ay... Gracias por ver el video.